8-4, gana el equipo de Valencia y el de Madrid. El balón para Nacho Zofra. Otra vez el corte de Juan Aiza, al que no ha dejado de recibir Markovic. Es John Van Diver, buena la canasta con la derecha en semigancho de Van Diver. Es que tiene una técnica individual muy depurada ahí dentro. Tiene que saltar, jugar sin balón. Atentos porque siempre van a estar detrás, de rato. No vais a poder jugar, Van Diver. Le dio el balón y con un elemento echando el Tomso. Felipe Leyes, John Van Diver, se sabió de qué manera ese balón a la segunda. Sí, John Van Diver, dos cuantos más para el pivot. Lleva seis. Balón al aire. Primera posición para el estudiante. Se llevó el balón con suerte ahí, John Van Diver. La primera canasta de la segunda para el americano, 33-32. Buena Nacho Zofra, 41-43. Dos arriba para la de que estudiantes, Aiza. Viene con John Van Diver, justo lo que no quería Miki Ucovich. La canasta fácil de Van Diver. Y en esa jugada que hemos visto como Van Diver se aprovechó precisamente abriéndose porque sabe que Alfonso Alves es más lento y que separa a Pamesa de Valencia y a Deco Estudiantes. Que tiene esta posesión. Decibe John Van Diver en el postrebajo. Le defiende Alfonso Alves, el hombre que está sustituyendo a Tano Caber. La canasta de John Van Diver. Esa arroz, Catalina, dos tazas. Es lo que decía Miki Ucovich en el tiempo muerto. Justo lo contrario de lo que está pasando. Ha preparado Felipe Reyes para entrar en el Adeco Estudiantes de un momento a otro cuando juega su base Nacho Zofra. Esperando a los últimos segundos para jugar el testo Picantrol. John Van Diver lanzamiento de Van Diver. Ha lanzado tres veces después del tiempo muerto a Van Diver. Tres canastas fáciles para Van Diver. El cambio en el Adeco Estudiantes ha entrado Felipe Reyes sustituyendo a su hermano mayor Alfonso.